Marcelo de la Fuente es el nuevo director de Acción Social del municipio de Lagopuelo. Bueno, ya hace unos días que está en la función. ¿Cuál es el diagnóstico preliminar que tiene de la realidad de su localidad? Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Marcelo de la Fuente. Hace una semana que asumí esta dirección. Tengo este desafío nada fácil. Pero bueno, acá estamos para poner el pecho. Ya he tenido una participación años anteriores en desarrollo social. Conozco algo de funcionamiento. Y bueno, me toca esta etapa ir mejorando todo el funcionamiento del área. ¿Cómo encuentra el área? ¿Una semana de gestión? Bien, estoy familiarizándome. Dependen muchas áreas de desarrollo social. Es muy amplio. Pero por ahí las principales demandas que tiene la gente pasa por trabajo, por ayuda social directa. Sí, un poco de todo. La idea mía es organizar la oficina como para atender al público 3 veces por semana, por ejemplo, en un horario y el resto es salir a ver al vecino. No hay otra. Ir y vivir la realidad del vecino. Ahí está la llave de todo. Bueno, de hecho, ya este viernes tiene un evento bastante importante y significativo. ¿Nos puede contar? Sí, perdón que esté macheteado acá, ¿no? Porque son tantas cosas. Se celebra el Día Internacional sobre la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. En el gimnasio a partir de las 10 están todos invitados. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar? Va a estar el coro bicentenario que va a realizar una presentación. El área de la mujer va a haber un desayuno, va a haber un almuerzo a la canasta. Va a estar Hugo Leyva, que es un profesor de acordeón de la Casa de la Cultura. El grupo Vino Gelontes, que está integrado por abuelos de la Casa. Es verdad. Bueno, y después va a haber una exposición de fotografía, de turismo. Hay un montón de actividades como para pasar la línea. Bueno, el objetivo sin duda será que la comunidad tome conciencia y además que los abuelos tengan una jornada de esparcimiento. Sí, por supuesto. Es una parada a la que vamos a llegar todos. O sea, es... Ojalá que lleguemos. Ojalá que lleguemos, obviamente. Pero uno va a querer esforzarse para tratarlos como nos gustaría que nos traten a nosotros llegado a ese momento. De la fuente, el maltrato muchas veces no solo es físico, sino también psicológico y verbal. ¿Esto hay que remarcarlo? Sí, sí. Hay que trabajar, hay que contenerlos, hay que escucharlos. El laburo de prevención es fundamental en esto. Bueno, volviendo a la realidad social de esta comunidad. O sea, ¿ya tiene números, por ejemplo, de la cantidad de familias indigentes que tienen en algún pueblo? ¿Y a dónde van a apuntar con los proyectos? Estamos trabajando en eso, para tener un número bien preciso y poder atacarlo. ¿El desafío más urgente? El desafío más urgente, yo estoy empezando a conocer las autoridades en la provincia, como para afianzar un vínculo y poder acercar proyectos. Hay proyectos que estamos desarrollando y poder concretarlos, ¿no? Por ejemplo, microemprendimientos van a financiar, buscarán los recursos de Nación en provincia. Sí, estamos gestionando juntos con Iván, él en la parte de Nación y bueno, yo en la parte de provincia también con él, acompañado por él, ¿no? Pero sí, 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 se está trabajando en eso. De la Fuente, gracias. No, por favor, buen día para todos.